Adelanto en las actividades de promoción, prevención y medicina general, entre otros campos, es el avance arrojado por la visita que realizó el gobernador del departamento, el doctor Ronald Hosnihaler, en compañía del secretario de salud, Eider Avendaño y su equipo. El día de ayer sí realizamos una visita con el señor gobernador para mirar la parte de cómo estaba la puesta en marcha y la parte de dotaciones de los centros y puestos de salud, en donde el señor gobernador quedó muy satisfecho con los avances que tienen hasta la fecha en cuanto al puesto de salud de San Luis, el cual ya está con una dotación del 100% y estamos en la implementación de las actividades de medicina general, de promoción y prevención. El secretario de salud, Eider Avendaño, añadió que el puesto de salud de San Luis contará con varias salas especializadas en ara de ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Próximamente va a estar la parte de toma de muestras, lo de algunas temáticas de medicina física y de rehabilitación y sobre todo la importancia que vamos a tener en la comunidad a donde vamos a llevarle lo que es la salud a la casa de esa población suscrita al puesto de salud de San Luis. No obstante, Eider Avendaño esclareció que aunque el puesto de salud de San Luis ya está en funcionamiento, ni ese ni el puesto de salud de la Loma han sido entregados oficialmente a la IPS universitaria. Los puestos de salud tanto de Loma como de San Luis van a ser entregados en conjunto. En estos momentos lo tiene la IPS universitaria, pero está bajo el manejo de la gobernación en lo que se refiere a documentación. Llegado la entrega de la Loma, vamos a entregar la totalidad de los puestos de salud para la operación formal de la IPS universitaria de los mismos. Asimismo, el secretario dio un parte de alivio a la comunidad al indicar que ya fueron culminadas las obras en el puesto de salud de la Loma. En la Loma ya terminamos los arreglos que estábamos realizando, están en la reorganización de todo lo que es la parte de los equipos que se encuentran en el puesto de salud y confiando en Dios, a partir de la otra semana ya está en funcionamiento el puesto de salud de la Loma. Por último, el secretario de salud manifestó para la comunidad sanandresana que este sábado llegará a los barrios un programa organizado por la secretaría que busca ejercer todas las actividades que se hacen en el marco de la salud.